Tuvimos una reunión virtual con la Secretaría de Comercio, junto con el Intendente Juan José Mussi, en la cual se lanzó la plataforma web del Programa Compromiso Social de Abastecimiento de la Secretaría de Comercio de Nación, de cual este municipio es integrante desde el comienzo. Estamos trabajando muy fuertemente con todas las líneas y los programas que nos acerca la Secretaría de Comercio de Nación. Así que, dentro de ese contexto, el municipio ya lleva celebrado un primer acuerdo con el Mercado Central, un segundo acuerdo con el Mercado Concentrador Local de Brasategui, y estamos ya en una tercera etapa donde adherimos a 40 verdurerías adentro de este compromiso. El vecino puede entrar a cualquiera de las dos plataformas, tanto a la municipal como a la de Compromiso Solidario, y ahí va a encontrar georreferenciadas a todas las verdulerías, y va a encontrar también el listado de los precios de frutas y verduras actualizados semana a semana. O sea, estos precios se actualizan una vez por semana, precios y productos, para que el vecino tenga, más allá de una escala de precios razonables, tenga también productos de estación accesibles. Hoy el municipio y el Intendente nos exige constantemente que estemos a la altura de las circunstancias y tratando de escuchar a los vecinos, y este es un reclamo de los vecinos, que veían en una primera etapa de la pandemia, cómo venían subiendo muy fuertes los precios al consumidor final, y bueno, a partir de este trabajo, en conjunto con la Secretaría de Comercio Nacional, hoy logramos todos estos objetivos que, bueno, tratamos de ir sumando día a día para que el vecino pueda llegar a fin de mes.